¡Suscríbete al canal! La verdad es que siempre me recuerdo dibujando, con mis lapicitos de colores ahí, con mi madre cocinando, pero yo dibujando y en realidad también me pasa lo mismo con mi pasión por el Antiguo Egipto. Siempre estuve ahí, pero nunca recuerdo cuándo empezó ni por qué. Mis ilustraciones siempre tienen ese ápice de pasado, esa influencia pasada del Antiguo Egipto que parece que no, pero sí está ahí siempre, en cualquier ilustración que realice. ¿Sí? Hola Alejandra, por algunas de tus ilustraciones que hemos visto se ve que te apasiona la cultura del Antiguo Egipto. Dinos cuál es tu dios preferido y por qué. Pues en realidad no tengo ningún dios preferido, pero Yehuti me cae muy bien. Es el dios de la escritura, de la sabiduría y me encanta. Es el dios que inventó la escritura, qué mejor que eso. ¿Un consejo estival? Pues yo soy muy de sofá, manta y un buen libro. Y si no, soy también de volverme mi bufanda, un abrigo e irme a caminar a la montaña o bajar a la playa y ver el mar, que además cambia muchísimo los colores dependiendo de la situación del año. Y en invierno tiene unos colores muy fantásticos. Soy Alexandra Vaz, tengo 29 años, vengo a Terredondela y soy ilustradora y historiadora del arte. ¡Suscríbete al canal!